¿Qué es la Facultad Regional de Santa Cruz? Estuvimos recibiendo a padres y alumnos de la Escuela Industrial que se está organizando aquí, la Escuela Técnica, ver justamente qué es lo que tiene la Facultad Regional de Santa Cruz para ofrecer en cuanto a lo que es la formación científico-tecnológica. Así que, bueno, son aspectos muy importantes porque, bueno, aquí se tiene que juntar tanto desde el conocimiento básico, el conocimiento teórico, el conocimiento científico con la aplicación tecnológica. Pero, bueno, son egresados que van a ser técnicos y que tienen que estar orientados justamente a poder poner manos a la obra. Y esto también pensado como una salida laboral, digamos, un título de técnico que habilita para justamente tener un trabajo profesional en las áreas de petróleo, de gas, de hidrocarburos. Bueno, el día de hoy dimos inicio a este proyecto que el decano de la Facultad, Sebastián Puy, que inició junto con la gente del Consejo Provincial de Educación y hoy se materializa en el primer día de clases del secundario industrial en petróleo y gas. Ven que hay todo un tablero ahí, ahí se pueden poner las instrucciones, es decir, el operador, el alumno va a ser en este caso, él va a aprender a hacer la programación para justamente poder tornear una pieza, o sea, simulado desde la computadora y lo va a poder hacer en este aparato. La idea es justamente la misma, es decir, podemos hacer operaciones mecánicas, aquí la idea es una formación integral, desde entender cómo está hecha, de qué está hecho material o qué materiales son los que vamos a utilizar para fabricar alguna herramienta, para fabricar alguna cosa que necesitemos, bueno, y hacer las operaciones de mecanizado correspondientes que, bueno, tratamos de tener todo el equipamiento para poder hacerlo. Así que, bueno, ver que hay una comunidad interesada y que justamente apunta a la formación tecnológica y que después esto se puede continuar con nuestras carreras de ingeniería, esto quiere decir que, bueno, hay una apuesta grande a decir no solamente al futuro laboral, sino también al desarrollo de la provincia y el de nuestro país. ¡Gracias!